¿Qué piensas de Chancha, Zizek, La Llegros y el nuevo Argentino? Es genial, sabes, es un poco extrañado, es un poco extrañado, avant-garde, en la manera correcta. Hay algo especial acerca de la estética musical, la propiedad de la producción, la manera de buscar nuevas dimensiones musicales. Pensé que esta es la música electrónica, la verdadera música electrónica, y esta es la verdadera música argentina. El sonido de Zizek es la continuación después del sonido de Gotan Project. Mariana, ¿dónde estamos? Ni idea. ¡Suscendientes! 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 Siempre me gustó escuchar cumbia y poner cumbias. Siempre me gustó escuchar cumbia y poner cumbias. Y se descubre todas las otras culturas del pasado. Eso suena tan moderno. Acordeon en la Cumbia habla a los hombres franceses. Los hombres son mucho más abiertos y interesados en turismo musical, viajando alrededor del mundo a través de sus ojos. Con la Cumbia de Buenos Aires, la última que salió el año pasado. Future Sands of Buenos Aires. ¡Arriba, Paris!